Vamos, 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 que este está tocado... ¡Va! Se me ha caído el móvil por detrás del escritorio. Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy vamos a probar a Frank, uno de los personajes que nos falta por probar. Ya van quedando poquitos, así que bueno, vamos a terminar de probarlos todos. Cuando los terminemos todos, pues haremos algún tipo de valoración. Antes de continuar con el vídeo, quiero decir que va a haber un Preguntas y Respuestas de Brawl Stars, donde voy a intentar aclarar ciertas cuestiones, ya no solo de Brawl Stars, sino de mi canal y de por qué no estoy subiendo Brawl Stars. Y nada chicos, vamos con ello rápidamente. A ver, recarga rápida, menos 10% de tiempo de recarga, más 12% de velocidad. Nos vamos a ir a por esto. Lo que pasa es que no tengo controlado a este personaje. Es más bien un tanque, ¿vale? Pero no lo tengo controlado tanto. No voy a subir las cartas a más de nivel 4, ¿eh? Lo que quiero decir con que no lo tengo controlado es que no sé si es un tanque de aguantar golpes o de ir a desbaratar las pilas del enemigo. Entonces, como no lo tengo tan controlado porque no es bueno, recargador siempre me gusta, la verdad. Y aquí es donde empiezan las dudas. Al ser golpeado, más 2 de PE, más 200% de alcance. Es que son cosas que hasta que no conoces el personaje cuesta decidirlas. Pero bueno. Ah, también tengo que decir que estoy probando estos nuevos cascos, ¿vale? Que me he comprado con micro. Y que hasta que no insonorice la habitación, pues lo que viene siendo el Blue Snowball, pues no lo voy a utilizar porque no es bueno el audio. Y que todavía no he terminado de configurar todo lo que es el micrófono y tal, pero tiene buena pinta. Creo que me vais a escuchar bastante bien, tanto a mí como al juego. Pero bueno, si hay algún defecto, después de este vídeo lo corregiré. Más 40% en generación de PVs y más 40% de bala. Es que claro, es que es súper complicado, porque si realmente este personaje para hacer daño es una mierda, pues lo que me interesa es aguantar. Pero como vamos a jugar con randoms, vamos a dar daño de bala. Y vamos a darle otro punto más. Como es poquito de oro. Y lo bueno que tiene es que tengo las legendarias, ¿vale? Esto es lo que más me gusta cuando voy a probar un personaje nuevo. A ver, libera un gancho ascendente que derriba a los enemigos tras 5 golpes. Tras 5 golpes. No sé cuántos golpes cuenta cada golpe, ¿vale? Los PV del escudo incrementan al 65% y los PV máximos del héroe. Vamos a subir esto porque tengo varias legendarias. Solo me da para dos tics, ¿no? No, 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 me da para tres. ¡Guau! Ojo porque en cuanto a legendarias, este personaje es el que más subido tengo, ¿eh? Y solo cuesta 240 diamantes. Si me gusta como va, no descarto comprármelo, porque son solo 240 diamantes. Entonces, el problema es que no creo que me vaya a gustar. No creo que me vaya a gustar, pero quiero jugarle. Quiero probarle. Porque, a ver, yo ya tengo mis personajes subidos. Los que me quiero quedar en el futuro. Así que yo estoy un poco más vendido en ese aspecto. Pero los que estéis empezando, podéis tomar la decisión de cogerlo, ¿vale? Ahí estamos viendo que un compañero decía que necesitábamos un tanque. Pues se supone que esto es un tanque. Lo que pasa es que, claro, no sé la vida que tiene. A ver, vamos a darle cañita. La verdad que es feo, ¿eh? A ver, se tiene 6.400 de vida. Recarga rápida. Vamos a dejar la botellita en abierto. Esto es un tanque, gente. Tiene mucha vida. Lo que me parece es que va a pegar muy poquito, ¿eh? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Not bad! ¡Not bad! Me han dejado un poco vendidos mis compañeros. Si te pones en rango, te deleteo. No se está poniendo en rango. Vamos a tirar la super. ¡Ah! Absorbe daño la super. ¡Madre de Dios! Campo de fuerza, por supuesto. A ver, ¿eh? Porque este personaje puede estar bien para este modo, ¿eh? Este personaje puede ir perfecto para este modo. Aquí te voy a partir yo la cara. Pero rapidísimamente. Aquí nos vamos a... ¡Eh! Le he dado a esto. ¡Joder! Cago en la puta. Vale, vamos ganando. Pero la partida está en bragas, ¿eh? Modo fantasma. Nos lo vamos a tirar ya. Y vamos a tirar la ulti. Y nos vamos a deletear. A ver, absorbemos el daño, parece ser. ¡Hostia, tío! Pues me ha petado el culo, ¿eh? Claro, tiene el personaje a nivel 3, nivel 4 ya, ¿eh? Y yo estoy a punto del 4. Vale, vamos a darle cañita, gente. Esto se puede ganar, ¿eh? Aunque pinte feo, se puede ganar. Pero dependemos mucho de los compis, ¿eh? No os voy a engañar. ¡Joder! Les estoy partiendo la cara, ¿eh? Es un personaje que en teoría no mete mucho. A ver, yo aquí estoy solo. Es que el Wayne está chetao, ¿eh? El Wayne está chetadísimo. Ese Wayne. Mete muchísimo. Autocuración en el blanco. A ver, el problema de esta partida es el Wayne. Mete una barbaridad. Mete una auténtica barbaridad. Vamos a esperar a que lleguen los compis. ¡Joder! Es que, pero tío, no te metas tú solo. ¡Joder! ¡Qué locura, tío! ¡Qué gente, tío! ¿Dónde va él solo contra dos? ¡Ay! La batalla contra los randoms nunca es buena. Están jugando mucho mejor que nosotros. A ver, a este solito le puedo matar, ¿eh? Lo que pasa es que ya viene el Wayne. ¡Miraos que mete el Wayne, tío! ¡Uh! ¡Papi! Mete muchísimo. Mete muchísimo. No hay nada que hacer, ¿eh? No hay nada que hacer contra ese Wayne. De verdad. A ver, si pillara una runa de vida. Mira, mira, ahora está tocado. Ahora está tocado. Eso habrá nunca, ¿eh? Es que estoy solo, tío. Es que estoy solo. Pero qué hostias me estoy comiendo con el Wayne ese. Locura total, gente. Si me voy a chutar, ¿eh? Me voy a meter esto, pero... ¿Qué queréis que os diga? No tiene buena pinta esto, ¿eh? A ver, vamos a... Es que este tiene 8. La clave nos va a... No. Buah, ya estoy muerto y no he entrado. ¿Habéis visto que... ¿Habéis visto que me ha estado pegando ráfagas de disparo? Pero que luego ha venido el Wayne y con medio tiro me ha deleteado. Es locura. Es una locura. Pues nada, vamos a intentar la última. Pero esto está perdido, ¿eh? Es que no hay posibilidad de ganarlo. Bueno, no puedo ni siquiera... Nunca me habían deleteado tanto en la vida, yo creo. La pena, macho, es que... Es que yo me gustaría saber cómo tiene ese personaje, porque... Madre mía, qué fucking locura. Vale, vamos a darle otra partida. Donde... Esperemos que nos toque gente de nuestro nivel, porque nos han partido la cara. Pero bien partida, además. Gato, quieto. Si hubiera tenido el otro micro, hubierais oído el maullido. Pero como tengo este, no lo habéis oído. Lo cual, estoy súper contento. O sea, creo que esta compra me va a venir súper bien. Otra vez este mapa de mierda, que ya verás tú cómo me vuelve a tocar con un buen chetado. Una tina y un jack. Vaya mierda de combo. Vaya mierda de combo, gente. Vaya mierda de combo. Ay, 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 ay. Creo que lo vamos a pasar mal. Creo que lo vamos a pasar bastante mal en esta ronda. Cuidado, puede haber enemigos ocultos en la hierba. Vigila tu munición. Las armas necesitan tiempo para recargarse. Elige un nuevo talento. No me ha dado tiempo a leerlo, eso. No me he fijado en qué combo llevaba el enemigo. Vale, llévanle un jack también. ¡Oh, y una tina! ¿A que me hago a los dos? Ahí ya no llego. Te pillé. Voy a pegarme esto para hacerme a los dos. Oye, este personaje está muy bien, eh. Este personaje está muy guapo, eh. A ver, vamos a ir cogiendo gemas. Aquí ya no llego. Nada, y este se me va a escapar. No, no, no. ¡Wow, wow, 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 wow! Dejadme a mí las gemas, por favor. Que tengo 6.500 de vida. No me hace falta chutarme la ulti, ¿no? No. Vale, es que ahora ya sí. Ahora estoy luchando contra gente de mi nivel. Mira qué hostia me ha dado con ese ataque, eh. Me has tuneado. Y menos mal que me he chutado la ulti. Si no, me mata, eh. ¡Uf! Madre mía, no viene a cuento que ese personaje me haya podido matar. Cuando es para lo que es. Vale, 17-2 en el marcador. Yo creo que esta partida la vamos a ganar, eh. Además el enemigo no está jugando especialmente bien. Vamos a coger esta gemita. No la cogemos. Vale, no pienso pulsear por ahí. Lo primero porque hay dos. Y lo segundo porque si me pillan el rango me pueden matar. A ver, vamos para acá. Delete, 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 delete. Delete, delete. Perfecto. Nos pillamos la ulti. Vamos a matar a la tina. Uy, se ha quedado ganada. ¡Ojo! Me he chutado la ulti porque me matan, eh. Me voy por patas, me voy por patas, me voy por patas. Mamma mía, tú. ¡Qué librada! ¡Qué fucking librada! Tú, ayúdame, ayúdame. Que me vais... Joder, 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 joder. ¡Qué hostias! Oye, la botellita hay que dejarla siempre abierta, eh. Vale, nos están remontando a la partida. Tenemos que andar con muchísimo cuidado. Yo creo que la podemos ganar, pero cuidadísimo. ¡Oh! ¡Oh! El conejo, tú. ¡No! Y me sale un jack en la cara, tío. En la cara. Joder, me ha salido en la cara. A ver, se puede remontar esta partida, eh. Pero perfectamente. Vamos a chutarnos la runa de velocidad. Vamos a coger esta de dar gomita. En cuanto llegue a ellos y les tengan rango, me lo chuto y les deleteo. Les voy a deletear con el culete. ¡Hostias! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Joder, tío. Ahora la gente se pone a jugar bien. Con lo mal que estaban jugando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quedan 20 segundos, eh. Ni de coña. Ni de coña lo remontamos. Mira lo que mete la tina, tío. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, Jack! ¡Vente, vente, 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 vente! Espera, 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 espera. Muérete, 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 muérete. ¡La ulti, tío! ¡La ulti que la tenía casi cargada! ¡Joder! Buah, y le van a matar. ¡Qué gente más mala, macho! ¡Ay! ¡Qué puta mierda, tío! Tío, me he hecho 7 crímenes, tío. Y el otro 3 y el otro 0, tío. ¡Qué malos son! Es que, fíjate, me he hecho más crímenes que todo el equipo rival junto. Me he hecho más crímenes que todo mi equipo junto. Tío, aquí he jugado a la gente, macho. Me he llevado el MVP perdiendo la partida, tío. ¡What the fuck! ¡Qué asco! Bueno, vamos a jugar la última. Y espero que la ganemos. Porque me están tocando los huevos, ¿eh? Sinceramente. Vale, Jarras. ¿Puede estar bien este personaje, Jarras? Por favor, poneros cosas buenas. Vale, este combo me encanta. Este combo me encanta. Llevamos una Olivia, que es mi personaje favorito para acá. Y llevamos un Wayne, que aunque seas un mal jugador, Wayne no tiene misterio para usarle. Así que, vaticino una buena victoria, gente. A ver qué llevan ellos. A ver qué es lo que llevan ellos, ¿eh? Es muy importante saber lo que van a llevar ellos para ver si... Pues llevan un buen combo. Hombre, a ver, creo que le llevamos nosotros mejor. Pero llevan un buen combo. ¡Ay! Me he equivocado. He usado velocidad. A ver, ya tenemos al Wayne. ¡AfK, tío! Vale, ya está. Pues me he equivocado de habilidad, gente. Ya lo siento. En el alma, por mis compis. Voy a chutar esto. Y me voy a meter a por la Olivia a fuego, ¿eh? Con la ulti chutada. Vale, deleteados. Esto lo vamos a ganar, gente. Me voy a quedar por aquí. Cuidado, tengo que curarme, ¿eh? Espera, 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 espera. Aguantad, 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 aguantad. Que llevo yo con la recortada. ¡Pa, pa, pa, pa! Me tiro la ulti. Me tiro la ulti y lo deleteo. Me tiro la ulti y lo deleteo. Voy a coger esto. Espera, que lo hago con la botellita abierta. Así me lo puedo chutar en el momento que quiera. Vamos a por esa Olivia. Esa Olivia... La mato, la mato, la mato. No nos llegan a pillar el centro del campo. Me pillo en el blanco. Tengo runa de curación, ¿eh? Para usarla cuando necesite. Te pillo el rango, te pillo el rango, te pillo el rango, te pillo el rango. Me tiro la ulti porque viene el otro. Me has tuneado. Me va a matar. Le mato, le mato, le mato. Le mato y me chuto la runa. Me mato y me chuto la runa. Vale, esto tiene muy buena pinta, gente. Esto tiene muy buena pinta. Vamos a meternos aquí. Hay que huir, hay que huir. Hay que huir que vienen los dos. Me cargo a uno. Tengo la habilidad legendaria ya. Nivel 5. Por favor, mataros a esa tía, ¿eh? Necesito esto ya. Sin botellita. Me lo tomo del tirón. Y ahora abro la botellita y me cojo esto. Me da tiempo, me da tiempo. Me da tiempo. Sé que mis compis están muriendo. Aguantad. Oye, dale un disparo, dale un disparo, loco. Loco, 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 loco. Me chuto la ulti y encargo al Wayne. Y si lo veo mal, me tomo la runa. Vale, no me hace falta tomarme la runa. Perfecto. Perfecto. Venga, 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 venga. Que esta sí la ganamos. Todos juntos. ¿Dónde vas al ataque? O sea, dice todos juntos y se va solo. La gente está muy loca, gente. ¿Me tengo que chutar la runa de curación? No. Entre el Wayne y yo lo petamos, ¿no? Ayúdame, Wayne. Vale, ha muerto y no me he enterado. Me tengo que chutar la runa, ¿eh? Y la ulti. O sea, todo. No podemos arriesgar ni un milímetro. Vale, ahora no tengo runa, ¿eh? Ni ulti ni nada. Joder, pensé que me había matado, tú. Runa, runa, runa. Chútatelo, chútatelo, que estoy sin vida. Me tiro la ulti. Me meto. Joder, qué rápido ha muerto. No me lo esperaba. Muérete, muérete, muérete. Se me ha acabado la ulti. Se me ha acabado la ulti y me deletea. Uf, me pilló. Pues vamos a perder el centro del campo, ¿eh? Ojo, si no muere ese Wayne. Vamos, aguantad, aguantad, aguantad. Me la chuto y cojo vida. Sabía yo que perdíamos el centro del campo. Cómo lo veía yo venir, ¿eh? Joder, me stuneo. Me chuto la runa. Dios. Cuerpo a cuerpo te deleteo. ¿Cómo haces eso? Mira, tío, ahí me mata. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que se complica la partida en un momento, tú. Atacad juntos, por favor. Me chuto la runa. Acumulo vida. Vamos, vamos. Que tú lo haces. 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 A ver qué pasa por aquí. Me voy a tirar la ulti. Y a por este. Recupero el centro. Recupero el centro. Me chuto la runa de curación. Me has stuneado. Ah, es que se ha chutado la runa de invisibilidad. Pero ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Por favor, ayudadme. Que yo no puedo. Que estoy muerto. ¿A que me mata el veneno? Vamos, aguantad solo un poquito. Solo un poquito. Voy a ver si me curo. Oye, mira. Me chuto esta runa y fuera, ¿eh? Me la chuto, me la chuto, me la chuto. La ulti, la ulti, la ulti. No, me has stuneado. Dios. Dios. Igual no debería de haberme ido a por la runa. Tú, mira cómo sube, cómo sube el contador de ellos ahora, ¿eh? No viene a cuento, tío. No viene a cuento a la velocidad que sube al final. Me he chuto la runa ya. Vamos, 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 vamos. Que este está tocado. ¡Va! 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 Se me ha caído el móvil por detrás del escritorio. No se ha roto nada, ¿vale? No se ha roto nada. Pero se me ha ido el teléfono a tomar por culo, ¿vale? Tú, qué gente, tío. Es que, vamos a ver. Trece crímenes, tío. Me echo yo solo, tío. No juego más con randoms, tío. Otra vez el MVP. O sea, es que, de verdad. No se puede jugar mejor, tío. Si es que les barro. Pero la gente es muy mala. En misiones como vamos, vale. Esto lo terminaremos mañana en directo en Twitch, ¿vale? Así que nada, chicos. Yo lo voy a dejar por aquí. Ha sido mi primer vídeo en mi vida perdiendo todas las partidas. Pero creo que he jugado muy bien. Así que lo voy a subir igualmente al canal. Chicos, darle un pedazo de like al vídeo si os ha gustado. Muchísimas gracias por verlo y hasta la próxima. ¡Chao, gente!